Yeah, esa es nuestra historia Y von boi Malvado quien Cuando yo crece, quiero ser alguien Quiero ser alguien Cuando yo crece, quiero ser alguien Quiero ser alguien Cuando yo crece, quiero ser alguien Quiero ser alguien Cuando yo crezco, quiero ser alguien, quiero ser alguien Soy un minuto sonhador, entonces mis sueños no prometo de sonar Mónica, ya que sueños son de borla, entonces no motivo de me impedir de sonar Mas yo mismo sueño para poder concretizar a un precio siempre Para poder pagar atrás de mis sueños, no voy a parar Cuando yo crezco, quiero ser alguien, quiero ser alguien Cuando yo crezco, quiero ser alguien, quiero ser alguien Cuando yo crezco, quiero ser alguien, quiero ser alguien Cuando yo crezco, quiero ser alguien, quiero ser alguien Sinto que a un por la choc Fico chateado cuando dicen que no No soy capaz, o digo que no Yo voy a mostrar porque Dios está conmigo Y en esta caminada, Él está conmigo No me arrependo por haber conocido Él Porque es Él mismo que me ha acompañado En esta caminada siempre estoy con Él Nada ni nadie me dice que no Cuando yo crece, quiero ser alguien Quiero ser alguien Cuando yo crece, quiero ser alguien Quiero ser alguien Cuando yo crece, quiero ser alguien Quiero ser alguien Cuando yo crece, quiero ser alguien Quiero ser alguien Cuando yo crece, quiero ser alguien Quiero ser alguien Cuando yo crece, quiero ser alguien Quiero ser alguien Cuando yo crece, quiero ser alguien Quiero ser alguien, quiero ser alguien Má, esa vida está difícil, má Yo no voy, o diabo tenta me seguir Mas cuando yo sé que nadie va a me impedir Má, cuando yo creí ser Quiero ser alguien, quiero ser alguien Cuando yo creí ser Quiero ser alguien, quiero ser alguien Cuando yo creí ser Quiero ser alguien, quiero ser alguien Cuando yo creí ser Quiero ser alguien, quiero ser alguien Cuando yo creí ser Quiero ser alguien, quiero ser alguien Cuando yo creí ser Quiero ser alguien, quiero ser alguien Cuando yo creí ser Quiero ser, quiero ser alguien, quiero ser alguien Buen día yo que hice, quiero ser alguien, quiero ser alguien